Muy bienvenidos al mundo nos mira desde la usina del arte y por el canal de la ciudad hoy voy a hablar con un hombre, yo diría con un profesional, con un profesional del periodismo un hombre que ha tenido una carrera extensísima, muy pero muy exitosa estoy hablando del señor Mario Marquic ha ganado el Martín Fierro de Oro de Cable por su programa en el camino él es el corazón de ese programa porque lo hace con muchísimo corazón también ha sido nominado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires la verdad que es un hombre con férreas convicciones, que ha tenido una infancia difícil que nos ha contado todo lo que le ha pasado desde su infancia allá en el sur hasta que llegó a Buenos Aires y también hemos hablado de su momento actual una charla muy interesante con Mario, no te la pierdas Mario, un placer un placer tenerte en el programa la verdad sé que estar con infinidad de cosas, bueno siempre, toda tu vida estoy, tengo infinidad de cosas, de laburo y obligación por viajar por viajar mucho viaje sí, sí pero la verdad que teníamos muchas ganas de hacer un recorrido porque independientemente siempre en el programa más se da lo que uno ve que es la obra, digamos, que la gente ya conoce está el tipo que tomó decisiones, ¿no? para toda esa cantidad de cosas ¿dónde naciste? yo nací en Río Gallegos capital de Santa Cruz ahí a mediados de los 50 y estuve viviendo allá hasta que después de la de la servicio militar vine a estudiar periodismo a Buenos Aires idea que ya tenía desde muy chiquitito, ¿no? porque antes de eso en el colegio sé que tuviste tus temas con el colegio sí digamos que, o sea, era difícil con el colegio la peleaste, la peleaste sí, la peleé mucho pero estudiaste todo en Río Gallegos sí, primero con los curas el colegio, la primaria después la secundaria me pasé al al bachillerato digamos, este escuela pública sí colegio nacional y ahí, bueno estaban las chicas él ya era mixto ya era mixto tal vez por eso empecé a ser un poco revoltoso y este bueno, me echaron dos veces pero no creas que era por digamos, sería mal bicho no, no, si yo te cuento lo mío te vas a decir que es una tontería travesuras hacía travesuras, tonterías allá íbamos a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en la escuela a las 5 de la tarde de invierno ya se baja el sol es todo oscuro claro entonces yo cortaba la luz por ejemplo me ponía a las bombitas un chicle con una ¿cómo se llama? con una moneda y así provocaba cortes de luz digamos, todo el colegio y teníamos que ir a la casa tonterías así bueno, pero me costaron dos expulsiones ¿y cómo era la familia, Margo? y mi padre croata este Mirko o Emilio también mi mamá Graciela del Carmen que había venido de Chile nosotros cuatro hermanos yo el más chico primera generación de Argentina cuatro hermanos y el más chico mi hermano mayor resultó piloto de aviación mi hermana profesora de piano y de francés mi otro hermano trabajó en el banco y en YPF allá en Río Gallegos y yo me vine a estudiar y bueno estudié locución y periodismo ¿pero no faltó nada ya? ¿fue una infancia donde no faltó nada o eran aburantes? digamos mira, tuvo una primera buena época sí, claro no fue buena y aparte mi papá y mi madre no tenían grandes estudios es decir, como todo inmigrante es decir, por algo fueron así, ¿no? entonces pero mirá vos yo siempre me pregunto digo tal vez si hubieran hecho no sé si lo hicieron algún cálculo de su vida habrán pensado dice tantas cosas nos faltaron para ser felices o para perfeccionarnos nosotros para nuestros propios sueños pero quien sabe lo lograron algo fundamental claro que el hecho de que ellos sin tener nada verdaderamente a nosotros pudieron darnos y entonces yo creo que eso es una un aliciente que siempre que pienso en el país también pienso un poco en esos términos, ¿no? quien sabe no te toca a vos pero a la generación que viene, sí al hijo bueno, es que claramente uno tiene que tratar de hacer las cosas independientemente de que uno las pueda ver o no las pueda ver, ¿no? uno hace las cosas para que el que viene también esté mejor naturalmente pero bueno mi infancia fue feliz mi padre tenía un almacén de ramo general lo que vendría a ser ahora un supermarket ¿y vos lo ayudabas? ¿laburabas de chico? sí, bueno qué sé yo con mi caramelo así, sí, estuve me acuerdo mucho todas las marcas yo antiguas me acuerdo todas porque claro las tenía ahí hasta algunos indios venían los últimos venían ahí a intercambiar cosas sí, claro era otro tiempo yo crecí en una infancia por ejemplo al cordón de la vereda que yo vi a faltar la calle principal de mi pueblo y tenía autos los el pueblito era una aldea digamos así barrida por el viento pero los autos que había eran todos norteamericanos del 57 es decir en la época de Marilyn Monroe te imaginaba unos botes gigantescos unos Mercury's BYU Cadillacs Chrysler Studebuckers y qué sé yo de hecho yo tengo un Studebuckers ¿en serio? sí, 57 claro obviamente y lo tenés impecable lo cuidás impecable impecable está en Río Gallegos en este preciso momento porque me lo pidieron mis sobrinos y qué sé yo y bueno se lo mandé allá yo lo compré hace 20 años acá pero era de allá o sea que cerró el círculo volvió al lugar de donde vino y cómo tu etapa poscolegio de alguna manera ¿cuándo te vas de allá de Río Gallegos? ¿muy joven? no, después de la Colimba te dije porque lamentablemente yo terminé el colegio en la Colimba o sea repitente dos veces dos veces me expulsaron es decir o sea te fuiste atrasando un poco me fui atrasando un poquito también es interesante es interesante ver que un señor periodista y un señor periodista de verdad muy prestigioso gracias a Dios y con un laburo extraordinario le haya tocado todos sus avatares creo que es interesante para cualquiera que cree que la batalla a veces está perdida me echaron para qué voy a seguir no, hay que darle para adelante Martín ¿sabés qué es lo mejor que me pasó vinculado al periodismo quiero decir pero al mejor recuerdo que tengo mi vida personal estoy en Cerebro Grisú uno de los boliches de Bariloche donde van los chicos a fin de año y estaban a full ahí todos los chicos y yo fui me llevaron los camarógrafos a tomar algo ahí qué sé yo bueno estaba trabajando se me acerca un pibe que ya estaba bien como todo el resto estaba bien entonadito pero con una alegría infinita y me dice por tu culpa te puedo saludar por tu culpa yo estoy acá bueno qué pasó me dice mirá cuando vos ganaste el Martín el Martín Fierro mi primer Martín Fierro en el año 95 por labor periodística en noticiero me hace un reportaje en Clarín que sale en la contratapa de espectáculo donde yo cuento un poco la historia que había sido un terrible mal alumno qué sé yo pero que finalmente después cuando vine a Buenos Aires me puse la pila y como que empecé a estudiar y que no paraba de estudiar porque quería estudiar otras carreras pero bueno tenía que trabajar y entonces dice vos sabés que yo estaba en la misma situación mi madre lo pegó arriba de mi cama como un ejemplo y yo de algún modo me puse las pilas y acabo de terminar el colegio en ese vos sabés que bueno eso fue para mí digamos así tuve conciencia de que a veces los ejemplos mirá yo muchas veces paso acá en el programa que para mí es muy aspiracional porque hay cosas que le suceden a personas que han tenido a posteriori una carrera brillante con éxito y demás que han pasado por una cantidad de instancias donde muchísima gente es inidentificada y es muy interesante que lo puedan contar porque de alguna manera como decimos es inspirador bueno eso lo llevo como un blason es muy personal y que se yo no sé que se habrá sido ese chico hoy en día pero por lo menos la madre logró que y él se puso las pilas sobre todo y lo dijo a mí y yo la verdad que no cabía de gozo pero bueno finalmente yo acá vine después del servicio militar y empecé a estudiar y ahí sí viví una pensión a la vuelta del canal 13 solo con 5 más había un amigo que decía que era Tupamaro uno yo vine justamente en el año 76 un año difícil complicado y este uno decía que era Tupamaro que se yo uruguayo después otro que quería ser como había un solamente teníamos un rompero se la pasaba peinándose tenía una guitarra tocaba la guitarra se peinaba se miraba y cantaba canciones de Julio Iglesias quería triunfar en la televisión el otro era un maestro pisero que lo veía solamente a la mañana cuando se iba porque después desaparecía y trabajaba que se yo venía con una baranda pisa terrible y después el otro era vendía chocolate en los trenes o sea todo busca vidas y yo ahí metido la pensión de Doña Pepita una española que todavía quedaba en este pero vos habías venido por eso acá no tenías a nadie digamos algo no dos amigos solamente y yo iba a ir a La Plata que La Plata era gratis podía estudiar pero como los militares la dictadura había cerrado las humanísticas las carreras humanísticas cerró el periodismo entonces lo único que me quedaba era estudiar acá en el grafo como lo llamamos nosotros la escuela superior de periodismo que queda a la vuelta del congreso y entonces pero había que pagar ahí o sea mi vieja tuvo que hacer un esfuerzo eso te iba a preguntar ¿cómo tomaron los viejos tu partida allá? mi viejo ya había muerto en el 71 pero mi viejo ya había muerto o sea que tu viejo no alcanzó a haberte lanzado no 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 alcanzó a haberme lanzado si pero yo siempre le agradecí el hecho de que que se yo esa condición de inmigrante y que hayan podido llegar a hacer lo que fueron y a darnos lo que nos pudieron dar y mi madre bueno ni hablar cuando murió mi viejo entramos en una decadencia económica importante y este mi padre tuvo que volver a trabajar ella de alguna manera ayudaba a mi padre pero era ama de casa tuvo que tomar un trabajo del estado y trabajaba digamos así en la administración pública como personal de mayordomía maestranza no fue tuvimos una época complicada con esta con lo que con todo lo que significa ¿no? porque habiendo tenido habiendo tenido al viejo como sostén si claro y aparte habíamos estado bien económicamente en su momento bueno las cosas fueron así entramos mi padre enfermo y con eso vino todas unas complicaciones algunas malas cosas digamos así algunas malas sociedades que hizo también al final de su vida lo perjudicaron pero bueno finalmente yo vengo acá y con gran esfuerzo de mi madre incluso de mis hermanos mayores también logré estudiar acá y ya ya empecé ya acá era todo dependía de mí ¿entendés? entonces ya no fue lo de lo de Río Gallegos ya fue estudiar trabajar inmediatamente imagínate primer año yo trae llego a Río Gallegos en el avión me deja no voy a mi casa voy al diario del pueblo este y voy a pedir trabajo apenas me bajé con todo lo que yo había aprendido en un año llegué me bajé me dieron trabajo había unos andinistas ahí que se lo querían sacar de encima que ellos querían contar cómo habían escalado el cerro Firroy que era el más importante bueno hacerle a este pibe hacerle una entrevista a estos tipos que son francés se hablaban chapurreaban el español bueno yo no sabía me temblaba le hago la entrevista y al otro me cajo toda la noche escribiendo le hice una parva así todas las técnicas todos los recursos que yo había aprendido estaban en esa nota y el tipo cuando lo leyó al otro día no podía creer dice esto lo hiciste vos sí y era bueno al fruto de un año de estudio ahí quedé ya naturalmente y ya después tenía una radio también empecé a ser locutor de la radio ya seguimos recorriendo la vida de Mario y seguimos buceando un poco en todo lo que fue ese comienzo de trabajo allá llegó a Río Gallego con todo su bagaje hizo sus primeras notas y te quedaste allá ¿cuánto tiempo? no me quedé el verano y ya vine acá segundo año ya después los veranos ya empecé a trabajar empecé a trabajar en la revista Gente este y empecé de alguna manera modelar lo que sería mi trabajo y lo que sería mi vocación periodística de chico había tenido inclinaciones yo si soy periodista era por por la curiosidad innata que me acompañó por esa obsesión de querer saber cómo entender cómo funcionan las cosas y cuál es de alguna manera el comportamiento de la gente tenía mucha curiosidad siempre en torno de eso pero empecé siempre con como la mayoría de los chicos con deportes leyendo la página deportiva revista El Gráfico ese tipo de cosas y después este de mis hermanos les robaba revistas mis hermanos el mayor ya empezaba la actividad política dictadura de la luz se terminaba volvía Perón Montonegros todo eso entonces yo todo ese mundo empecé a mamarlo en Río Gallego antes de venir acá la radio fue todo con una conexión muy importante con la gran ciudad yo escuchaba y para mí Buenos Aires era como el Dorado era como estamos hablando de Río Gallego que ahora Río Gallego son tantas horas de avión en aquel entonces Río Gallego era no, era muy lejano era muy lejano estamos hablando allá de un lugar perdido en el mundo no, ahí bueno la Patagonia sabrás Martín es una región que hoy en día es codiciada y como renombrada digamos reputada cuando yo estaba allá esto ha cambiado mucho era el lugar de relegamiento de hostilidad de fin de mundo mal digamos en el sentido negativo frío viento digamos hostilidad y castigo iban los milicos castigados bueno sigue siendo todo eso pero fue redescubierta y hoy en día la Patagonia es como un concepto de fin del mundo pero bueno digamos o sea las parejas europeas muchas se van a casar allá que lugar para ir a conocer y que lugar para ir a ver vamos a llegar donde no hay nada entonces van a conocer la nada y la nada es un lugar también en la Patagonia van a una meseta insoportablemente triste y hostil y los europeos se sienten ahí fascinados porque dicen no puedo entender que yo esté acá como si tuviera Júpiter claramente Mario eso ha influido muchísimo en tus decisiones porque vos sos un tipo que yo soy del desierto se puede decir claro esto te iba a decir vos sos un tipo que ha elegido un camino de justamente mostrar lo desconocido justamente mostrar aquello que la gente no tiene un alcance natural entonces obviamente tiene que ver con lo que mamaste ¿no? me imagino me estás leyendo la mente tiene que ver con eso si yo de chico la radio fue muy inspiradora porque me hablaba de los grandes premios turismo de carretera que estamos en un lugar así mirá muy automovilístico minas capillitas pasan por chilecitos fama y ya que se yo mina aguilar tafí del valle entonces para mí eran nombres fantásticos viste de lugares remotísimos que se yo yo digo algún día los voy a conocer claro finalmente bueno se produjo eso vine acá después del estudio empezó a trabajar y me convierto en un periodista viajero por propia decisión por ser un tipo digamos así inquieto no quería estar en los escritorios tener un gran afán de conocimientos entonces de conocimientos de lugares para contar y antes de tomar ese modelar digamos el programa que yo hago digamos de viajes y todo eso fui un periodista duro digamos hard ¿no? de guardia de rigor de esperar de tocar timbre que te peguen una patada que te saquen a las piñas esas cosas también no existían yo te quería preguntar porque hay algo que a mí me llama mucho la atención porque me parece que son experiencias intransferibles estuviste en infinidad de situaciones muy complejas como todo periodista con algunos años bueno pero la verdad es que en tu caso y te tenemos a vos hoy gracias a Dios porque has estado en todo ¿cómo? ¿qué fue lo más difícil que te tocó? bueno mirá las calles de Buenos Aires en unas manifestaciones por ejemplo en los años 70 80 podrían ser terriblemente peligrosas ¿no? digamos por decirte pero en episodios si estuvo la guerra Perú y Ecuador que fue ahí ahí entendés por ejemplo que la guerra puede durar para un periodista que la está cubriendo 23 horas 30 de tedio absoluto terrible y media hora de adrenalina pura porque es el momento en el que viene un ataque digamos así que pasa un avión y tira unos misiles unos rockets como pasaban en esta guerra que hice en Perú y Ecuador y duraba todos 5 minutos y ahí se terminó o no sabés o eran 25 o 24 horas más esperando que venga algo que no termina de suceder ¿sentiste mucho miedo? no miedo sí sentí miedo sí claro pero sabés qué pasa lo que justifica y lo que uno eso lo aprendí mucho de los camarógrafos porque los camarógrafos enfocan vos haces foco ¿cierto? sí entonces es como que te abstraes del mundo que te rodea ellos lo pueden hacer mejor que incluso que el periodista vos si ves esto lo vas a notar claramente sentís miedo y mirás para todos lados camarógrafo tiene que mirar digamos consulente ¿cierto? entonces claro entonces vos tenés la periférica de alguna manera si trabajás en equipo también tenés que cubrir eso bueno se aprenden ese tipo de cosas pero sentís miedo pero vos sabés que lo estás haciendo por algo que vale la pena es tu trabajo lo que vale la pena es tu responsabilidad yo no iría a una guerra porque digamos por curiosidad para ver qué tal es una guerra como cuando veo accidentes terroríficos yo voy a ir de curioso para mirar a ver cómo quedó toda la cosa no me interesa en lo más mínimo es decir lo que me justifica la aceptación de la responsabilidad de un deber yo me debo a mi trabajo y por eso acepto esa responsabilidad entonces por ejemplo yo no sé nadar el otro día estuve con los lobitos metido con un buzo de rana en Puerto Madryn y ahí tenía un tipo al lado obviamente que me tenía pero yo era digamos me animé a hacerlo en un metro y medio yo ya tengo mis problemas con el agua en las piletas pero me animé a hacerlo porque bueno era por trabajo y entonces así la guerra Perú y Ecuador bueno con nuestro común amigo acá el Vasco de Liso la estuvimos 36 horas bajo fuego graneado en el copamiento de la tablada por los guerrilleros del MTP ¿no? el Vasco es el hombre que en este momento yo estoy mirando atrás de la cámara que es un camarógrafo extraordinario y de muchísima muchísima experiencia bueno con él estuvimos compartiendo eso y bueno terminamos abajo de una ambulancia que había tratando de pasar la noche o en un bar en la esquina íbamos hasta el centro de la acción y venían los policías de la bonaerense empezaban a tirar a mansalva hacia adelante y por ahí se abría fuego nosotros que queríamos estar más cerca del portón donde había ocurrido todo la entrada del ejército y a cada rato empezaba una balacera y vos corrías quién sabe esas balas esas balas te pasaron muy cerca porque estaba muy expuesto y vos seguís estando porque vos sabés que es una cobertura importante porque verdaderamente lo fue y porque estaban en juego muchas cosas eran digamos así era la democracia recién estaba ahí y había problemas con las caras pintadas y problemas con el ejército también y problemas entonces estaba viviendo episodios importantes durante la guerra de Malvinas también yo estuve en Tierra del Fuego en Río Grande era un lugar que yo tuve cinco alertas rojas pero nadie lo sabe eso porque claro todo se desarrolló en Malvinas pero sabés que pasa que en Tierra del Fuego en Río Grande específicamente estaba en la base donde salían los aviones que tenían los misiles Exocet que eran los que verdaderamente le causaban mucho daño a la flota inglesa de tal modo que si había un lugar que los ingleses querían bombardear era ese entonces teníamos que vivir 45 días con el hotel todo tapado si salías afuera había toque de queda a las 9 de la noche y te metían mal a los milicos si encontraban una sombra ahí que daba vuelta fuera de esa hora ¿no? entonces era como complicado pero bueno la verdad es que nada con esta experiencia de vida que uno desde acá no se puede realmente ni imaginar las cosas que le han tocado vivir a Mario vamos a terminar el programa de hoy vamos a seguir charlando con él por supuesto ustedes lo verán en el programa de mañana pero bueno periodistas como este no entran ni en media ni en una ni en cinco horas de programa vamos a hacer todo lo posible mañana nos vemos en el mundo chao